Hoy en Loquito por Ti A mí la vida me cambió completica Joda, ¿qué pasaste de ser serenatero a ser el propio herente de banco, mi hermano? No, pues vamos a ver más tarde, ¿o qué? Ah, sí, ¿y usted por qué está con esos tipos, ah? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, mi amor Loquito por Ti De lunes a viernes a las 7 de la noche Por Antena 7